Usted tiene un plantel bastante equilibrado usted, San Carlos es un rival bastante difícil, pero tiene ahí los materiales para reforzar y hacer un tremendo plantel usted Bueno, el tema de los refuerzos, nosotros yo de que entré acá, trabajé y decidí llegar hasta lo más lejos, pero con mi gente, así que el refuerzo de San Carlos no vamos a abrir Se sufrió bastante este partido Se sufrió bastante, se sufrió bastante y sabíamos que iba a ser así, porque como sabemos un rival durísimo, una de las potencias acá, y muy felices por haberle ganado Aprovecharon la falencia de San Carlos en el juego aéreo, ustedes en los primeros minutos Lo planteamos así en la semana, lo planteamos así, sabíamos que era así, allá también ellos estudiaron mucho con los peores de parada de nosotros, tenemos un gran pateador como el Barra, entonces sabíamos que era así ¿Qué tal este tipo de juego con el que jugaron en San Carlos? Este es más duro, más pesado, sabíamos que era así, entonces queríamos aprovecharlo Ya, mucha suerte, yo entiendo su posición, no la comparto, indudablemente Pero soy muy respetuoso de las decisiones, puesto que de San Carlos es muy buenos jugadores Y creo yo que a ustedes les iría muy bien con algún par de refuerzos que significarían potenciar el equipo, pero realmente Pero usted es patriota, quillotano Soy ciudaneo Ah, además Soy ciudaneo Sí, sí, sí Pero bueno Pero le tengo mucho cariño a esta tierra que me acogió muy bien Y los jugadores de acá son igual de buenos que los de San Carlos, así que podemos darle la pelea a cualquiera Ok, mucha suerte Muchas gracias Ahí